Ella quiere que yo me la lleve lejos, se lo haga rico, duro, y que le me da mente. Ella quiere que yo me la lleve lejos, se lo haga rico, duro, y que le me da mente. Fin de semana y estoy ready pa'l party, con la cartera llena par de onzas de amarillo y to' pa' la demencia, hoy quiero pasar la tuana y salir en busca de una guía que mueva bien el punani. Yes I, que lo mueva es sensual, si se vino conmigo pues nos vamos mundial. Dj, solo tira a danzar, no queremos reggaeton, queremos rapar, esto apenas acaba de empezar, humo por los aires estilo jamaica, quiero una chacalita, quiero una bad guía que lo mueva es sweet, sweet criminal. Sweet, 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 fuck up, dale que al paquito, why not go down? Sweet, 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 fuck up, dale que al paquito, paquito, paquito. Ella quiere que yo me la lleve lejos, se lo haga rico, duro, y que le me da mente. Ella quiere que yo me la lleve lejos, se lo haga rico, duro, y que le me da mente. Negra, pon ese culo a rebotar, te voy con to' y no voy a parar, sé que te prendes a lo oír danzar, lo mueves por aquí, lo mueves por allá. Los manes miran como es que lo mueves, pero conmigo es que tú te vienes, me vuelves loco el culo que tú tienes. TikTok hace que me acelere, vamos que te llevaré lejitos, a un lugar donde estemos solitos, pa' que cometamos un par de delitos. Uy, mami, qué rico, dale, sienta la presión, esto ya se prendió, dale hasta abajo, ponte en acción, tú eres la sensación, yo solo quiero que lo raspe sin complicación. Ella quiere que yo me la lleve lejos, se lo haga rico, duro, y que le me da mente. Ella quiere que yo me la lleve lejos, se lo haga rico, duro, y que le me da mente. Trae cansar pa' que lo muevan, ya, Rui Man, Street Gang, dímelo Kike, esa nomás pa' que se piquen. Esto para que los DJs retumban la bocina, siempre sacándole al estadio, la puta J, 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 J.